Bueno, vamos a hablar de este tema, Salomé. Este tema... Déjame sacar esto aquí, me molesto. Fue uno de los temas que grabamos en la producción como loca. Ya tú no estás loca, no, ya tú estás bien. Ya no estoy peor ya. Y es de la autoría de mi hermano Carlos Roque y este se pidió el suyo. Como yo me entrego. Lo hicimos en salsa, pero aquí lo vamos a hacer... Tranquilo. En tu onda, en tu onda. Como yo me entrego. Déjame ver si... La hago de este lado. Cuando yo me entrego Pierdo la cordura La inocencia y el miedo Cuando yo me entrego Siento que a mis manos Le sobran dedos Porque en mi danza fugaz Puedo al mismo tiempo acariciar Todo tu cuerpo No temo al hechizo Ni en el cansancio que hoy Rétame Rétame Y verás Qué tan fuerte es el acero Sedúceme Y verás Qué sutil soy Cuando quiero Tiéntame Tiéntame Que me gusta Llegar A lo más lejos Luego tú sabrás Cómo yo me entrego Cuando yo me entrego Despierta el volcán que llevo por dentro Cuando yo me entrego Cuando yo me entrego Duplico los sentidos Y reflejos Y comienzo a volar Sin tener rival Sin tener rival Y me entrego En lo que siempre es nuevo Cada vez que me entrego Rétame Tiéntame Y me verás Cómo leona Al acecho Sedúceme Y verás Cómo soy Y cuánto quiero Tiéntame Que me gusta jugar A los deseos Luego tú sabrás Cómo yo Cómo yo me entrego Cómo yo me entrego Gracias Muchas gracias Gracias Gracias